El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11-330, certificado doctor profesional del Antiguo MTC. 29-456, productor nacional independiente, controles y musicalización. Gracias a todos, nuestra familia de Radio Natividad. A toda nuestra audiencia que en esta hora se conecta para unirnos juntos, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por a través de su Santísima Madre, a través de esta plegaria, que en ella le decimos a nuestra Madre del Cielo, llévanos de tu mano y nunca nos sueltes, Madrecita Santa. Amén. Bien, es momento y nunca es tarde para darle gracias a Dios Padre Santo Todopoderoso por la vida, por la salud, por el alimento, por el aire, por el agua, por este hermosísimo sol que es obra creadora tuya, mi Dios, que nos está dando en este momento. Gracias Padre por el milagro de la vida, gracias por todo mi Dios, por todo lo bueno y por todo lo malo. Por eso allá en casa, únanse con nosotros en este Santo Rosario que ofrecemos a nuestra Madre Santísima para que ruegue y lleve nuestras intenciones a Cristo céntrico, vivo y presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Sí, aquí pedimos por todas las intenciones que usted tiene allí en su corazón. No tenemos llamada, lo vamos a hacer aquí. Tenemos solo para mensaje de texto al 0424-704-1430. 704-1430. Nos pueden enviar su mensaje de texto. Solo tenemos para mensajería de texto. Pero coloque allí su intención que el Señor la escucha allí en el silencio. Por todos los pobres, por los afligidos, por la paz de Venezuela, el mundo entero, por la unión de las familias, por todas aquellas personas que nos piden oración, por todas aquellas personas que van a ser operadas, Señor. Para que tú les recompense en sanación, que estén allí en las manos, Espíritu de Dios, en las manos de todos los médicos, que tú te hagas presente, Señor Jesús. Padre bueno, Padre santo. Por todas las intenciones que están en nuestro corazón, muy dentro de nuestro corazón, Señor, te la colocamos a ti. Y sabemos que usted, sí contigo, Señora, y contigo también, Caballero, estás escuchándonos. Y vas a compartir con nosotros este santo rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Acto de contresión. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pisa de todo corazón porque con ellos estoy ofendiendo a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida, no volver a pecar. Y confío en que porto infinita misericordia. Me has de perder a mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querido. Creo en Dios, Padre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Crenador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerte y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a cantar esta hermosa canción, el Espíritu Santo, para que nos ayude a profundizar y a meditar estos misterios dolorosos. Cántala conmigo en casa. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto. Llegó Jesús a Keximani y dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo voy a orar Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo Y comenzó a sentir tristeza Le dijo entonces Siento una tristeza de muerte Fue un poco más lejos e hizo esta oración Padre, si es posible Aleja de mí este cáliz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Mateo capítulo 26 versículo 36 al 41 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu bondad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libéranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De vuestra misericordia Amén Amén Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María En casa también Ave, ave Ave María Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave María Segundo misterio de dolor La flagelación de Jesús Atado a una columna Pilato mandó azotar a Jesús Y lo presentó al pueblo Los jefes judíos convencieron a la gente Que pidiera la libertad De Barrabás Y la condenación de Jesús Cuando el gobernador volvió a preguntarles ¿Cuál de los dos quieren que les dejen libertad? Ellos contestaron A Barrabás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La cita la encontramos en Mateo 27 20 25 Aquí le ofrecemos a nuestra Madre del Cielo Que nos ayude también a cargar con nuestras cruces Que le ofrecemos todos nuestros dolores Todas nuestras injusticias Todo lo que estemos padeciendo Se lo ofrecemos a la Santísima Virgen María Para que ella se la lleve a Jesús Y así se puedan convertir muchas almas A los pies de Jesús Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Empáramos por siempre Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Tercer misterio doloroso La corona de espinas Los soldados llevaron a Jesús Al palacio del gobernador Y reunieron toda la tropa A su alrededor Le quitaron sus vestidos Y le pusieron un manto de burlas Después le colocaron en la cabeza Una corona de espinas Y en la mano una caña Doblaban la rodilla ante Jesús Y se burlaban de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Mateo capítulo 27 Versículo 27 al 31 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad de la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de vuestra misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María Cuarto misterio de dolor Jesús con la cruz acuesta, camino al Calvario Era el día de la preparación de la Pascua Pilato dijo a los judíos Ahí tienen a su rey Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo Pilato les respondió ¿Quieren que crucifique a su rey? Contestaron No tenemos más rey que el César Entonces Pilato les entregó a Jesús Para que fuera crucificado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La cita la encontramos en San Juan 19 del 12 al 17 Bien, aquí vamos a colocar al Señor Esa necesidad que tú tienes Papá, mamá, allí Y que nosotros en nuestras vidas También como Jesús Sepamos aceptar Todas las burlas Y sepamos aceptar Aquellas personas Que difaman Que hablan mal de nosotros Y perdonar Perdonar María Enséñanos a perdonar Madre del consuelo Te pedimos la gracia También De saber aceptar Y amar Nuestras cruces Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Temparanos por siempre Señora Ave María Purísima Sin pecado Original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Amén Aquí vamos a orar también Por todas aquellas personas Que van a viajar Especialmente todos nuestros amigos Familiares Que tienen en su mente Viajar Que para que les todo Les vaya muy bien Y a usted también En su familia Coloque a todos aquellos Que vayan a viajar Pedimos por todos ellos Amén Amén Quinto misterio doloroso La crucifixión de Jesucristo Desde el mediodía Hasta las tres de la tarde Se cubrió de tinieblas La tierra Cerca de las tres Jesús gritó Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos decían Está llamando a Elías Luego uno de ellos Tomó una esponja La empapó en vinagre Y poniéndola en la punta De una caña Le daban De beber Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Juan capítulo 19 Versículo 30 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Coma en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líberanos del fuego Del infierno Y lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas De vuestra misericordia Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven Aunque te digan Algunos Algunos Que nada Que nada Puedes Cambiar Lucha por un mundo Nuevo Lucha por la hermandad Ven 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 con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Santa María Ven Por sentaciones de nuestro Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio Y el emérito Benedicto XVI Yose Rasinger Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Virgen Purísima Y Castísima Antes de su Santísimo Parto Hacernos mansos Humiles Y castos En pensamientos Palabras Y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima Y Castísima En su Santísimo Parto Hacernos mansos Humiles Y castos Pensamientos Palabras Y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tenemos algunas peticiones Que han llegado Al 0424 704 1430 Me uno a las peticiones De este Santo Rosario Especial Ofrezco este misterio En acción de gracia Por un año más de vida De mi amiga Jóvita De Duque Hoy en su cumpleaños De igual manera Le pido a la Virgen Que le dé salud Y larga vida Llena de bendiciones Al lado de sus seres queridos Pido porque mi hijo Tenga éxito en su trabajo Metas Proyectos Planes Que consiga un trabajo Con buena remuneración Amén Ofrezco este rosario Por las intenciones Del Papa Francisco Obispo Mario Moronta Y las peticiones De nuestro párroco Luis Merchan Amén Por todos Los sacerdotes Por la santidad De los sacerdotes Y por todos Y por todos Los proyectos Que hay En la diócesis De San Cristóbal Para ayudar A esta diócesis Del caronismo Amén Amén Letanías Lauretano De la Santísima Virgen María Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De la Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Ruega por Nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por Nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por Nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por Nosotros, Rosa Mística, Ruega por Nosotros, Torre de David, Ruega por Nosotros, Torre de Marfil, Ruega por Nosotros, Casa de Oro, Ruega por Nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por Nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por Nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por Nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por Nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por Nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por Nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por Nosotros, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de las familias Reina de los sagrados corazones de Jesús y de María Reina de la paz Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de la tristeza de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén En casa canta conmigo esta canción Porque tanto usted como nosotros Hemos decidido Decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Rezamos una salve Por todas esas intenciones Quienes estuvieron allí en el silencio Haciendo esta oración con nosotros Y por usted que encendió su radio Hoy por primera vez En esta emisora Rezamos por sus intenciones Por todas sus necesidades Por ustedes que nos escuchan Por todas esas intenciones Que están allí Muy dentro de su corazón Y que también usted Que quisiste llamar Y conectarse con nosotros Para rezar Esa intención Ya está ahí En el corazón de Jesús Dice muy En un mensaje Buen día Radio Natividad Triste porque no hay señal En la zona norte San Juan de Colón Dios les bendiga Bueno ya Oramos por esa intención Para que Llegue la señal De Radio Natividad En San Juan de Colón Y por esas intenciones Decimos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desperrados Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial Princesa O Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bien, estuvimos Con la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Le decíamos a todos Mis hermanas Hermanos Mis estimados Mis estimadas Buen apetito Buen provecho No sea parte Del Real Del Día de Radio Natividad Porque ya viene Su programa Con los ojos De María Un cristiano Sin rosario Es un soldado Sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo Del Santo Rosario